La Fuerza Pública, en conjunto con el Grupo de Apoyo Operacional GAO, detuvo en el centro de San José a sujetos que realizaron un asalto a un local comercial en el sector del Roble de Alajuela. Se trata de dos nicaragüenses de apellidos García y Rojas. La detención fue posible debido a que los sospechosos olvidaron que los dispositivos contaban con GPS, por lo que autoridades pudieron restar su ubicación y darle seguimiento. Fue así como los oficiales avisaron a los uniformados de San José para que pudieran dar con los sujetos en Avenida 20 Calle 12, en el centro de la capital. De acuerdo con Fuerza Pública, se alertó a las autoridades pasadas a las 5 de la tarde de este miércoles que dos hombres en una motocicleta con cascos negros ingresaron al negocio con armas de fuego en mano. En el lugar, amenazaron a empleados y clientes y sustrajeron varios artículos, entre ellos una consola de videojuegos y teléfonos celulares con los que se dieron a la fuga. Ambos sujetos se movilizaban ya no en la motocicleta, sino más bien en un vehículo tipo sedán de color vino. Así lo confirmó la Fuerza Pública, quien también encontró todo el equipo electrónico dentro del automóvil. La mercadería fue decomisada y los hombres quedaron a cargo del Ministerio Público.